De forma sorpresiva en la nueva beta, se revelaron las texturas y animaciones de los zombies del equipo de Bobsled y sorpresivamente no serán unos cardíos. Estos conservarán sus mismas habilidades que tenían en PvZ1, aunque este tendrá el detalle de aplastar algunas plantas que se encuentren en su camino. Por ahora se desconoce el evento en donde vaya a salir, aunque existe posibilidad de que salga en Festivus.